Buscan por tierra, mar y aire al presunto autor de dos crímenes en Ciuna. Las autoridades piden que si tienen información llamar al 118 de la Policía Nacional. La Policía Nacional continúa la búsqueda y captura del delincuente Iván Antonio Flores Sosa para remitirlo a la orden de las autoridades competentes por el delito de asesinato. Cualquier información que pueda facilitar su captura, comunicar a la delegación policial más cercana o llamar a la línea de emergencia de la Policía Nacional 118. Un presunto homicida fue capturado en Rosita. Carlin Morales Suárez, en perjuicio de Javier Banegas Barrera, que en paz descanse, a quien agredió con arma cortopunzante, machete, provocándole la muerte. Delito cometido el día viernes 20 de enero del año 2023 a las 9 de la mañana en vía pública, municipio de Mulucucú. Se mantiene una lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado. Día sábado 21 de enero del año 2023 a las 8.30 de la mañana en vía pública, la Policía Nacional perfiló a los sujetos Darlene Alejandro Mejía Granado y José Ramón Oporta Fernández. En registro corporal se les ocupó una mochila conteniendo un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva. Prueba de campo dio positivo a cocaína. Las autoridades policiales continúan trabajando para mantener la paz y la tranquilidad de las familias de la costa caribe. Desde Ciuna les informó José Gard en Crónica TN8.